xiv el último cuadro algunos cuadros de la guardia inmóviles en el torrente de la derrota como rocas en un torrente de agua permanecieron firmes hasta la noche cuando llegó la noche acompañada de la muerte esperaron esta doble sombra y se dejaron envolver en ella á pie firme cada regimiento aislado de los demás y no teniendo ya lazo alguno con el ejército deshecho por todas partes moría por su cuenta para llevar a cabo esta última acción había tomado cada cual sus posiciones unos se habían situado en las alturas de rossom y otros en la llanura de mont saint jean allí abandonados vencidos terribles aquellos cuadros sombríos agonizaban formidablemente ulma wagram hena friedman morían en ellos a la hora del crepúsculo a eso de las nueve de la noche sólo quedaba uno en la parte baja de la meseta de mont saint jean en este valle funesto al pie de la pendiente que habían subido los coraceros inundada ahora por las masas inglesas luchaba este cuadro bajo los fuegos convergentes de la artillería enemiga victoriosa y bajó una horrible densidad de proyectiles mandábalo un oscuro oficial llamado cambronne a cada descarga disminuía el cuadro y respondía contestaba á la metralla con la fusilería estrechándose continuamente sus cuatro muros los fugitivos se detenían a lo lejos para tomar aliento y escuchaban en las tinieblas aquel trueno sombrío que decrecía por instantes cuando la legión se vio reducida a un puñado de hombres cuando su bandera no fue más que un harapo cuando sus fusiles agotados de balas no fueron más que bastones cuando el montón de cadáveres fue mayor que el grupo vivo hubo entre los vencedores una especie de terror sagrado en derredor de aquellos sublimes moribundos y la artillería inglesa cayó y tomó aliento fue una especie de tregua los combatientes tenían a su alrededor como un hormiguero de espectros siluetas de hombres a caballo el negro perfil de los cañones el cielo blanco visto a través de las ruedas y de las cureñas la colosal cabeza de muerto que los héroes entreven siempre en el humo en el fondo de la batalla avanzaba hacia ellos y los miraba oyeron cargar las piezas en la sombra crepuscular vieron las mechas encendidas que semejantes a los ojos del tigre en la oscuridad formaban un círculo en torno de sus cabezas todos los botafuegos de las baterías inglesas se acercaron a los cañones y entonces conmovido teniendo el instante supremo suspendido encima de aquellos hombres un general inglés colville según unos medlán según otros les gritó rendíos valientes franceses cambron contestó mierda fin del capítulo catorce del libro primero capítulo quince del libro primero del tomo segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo quince cambron el respeto que exige el lector no debiera llegar hasta el punto de que no pueda la historia repetir la palabra quizá más sublime que ha dicho un francés eso equivaldría a prohibir a la historia consignar los rasgos sublimes así pues si esa prohibición existe nosotros de nuestra cuenta y riesgo la infringimos entre aquellos gigantes hubo un titán que fue cambron en efecto decir esta palabra y morir enseguida qué cosa más grande porque querer morir es morir y no fue culpa suya si ametrallado sobrevivió el hombre que ganó la batalla de waterlóo no fue napoleón derrotado no fue wellington replegándose á las cuatro desesperado á las cinco no fue blucher que no combatió el hombre que ganó la batalla de waterlóo fue cambron fulminar con tal palabra al trueno que os mata es vencer dar esta respuesta a la catástrofe decir esto al destino dar esta base al león futuro arrojar esta réplica a la lluvia de la noche al muro traidor de al barranco de hoen a la tardanza de grouchy a la llegada de blucher ser la ironía en el sepulcro quedar de este modo en pie después de haber caído ahogar en dos sílabas la coalición europea ofrecer á los reyes aquellas letrinas ya conocidas de los césares convertir la última de las palabras en la primera dándole el brillo de la francia cerrar insolentemente la escena de waterlóo con una frase de carnaval completar á leónidas con resumir aquella victoria en una palabra suprema imposible de pronunciar perder terreno y conservar nombre en la historia poniendo de su parte la risa del público después de tal carnicería todo esto es inmenso es el insulto al rayo es llegar á una grandeza esquiliana la frase de cambrón produce el efecto de una fractura es la fractura del pecho por el desdén es el desbordamiento de la agonia que estalla quién venció fue wellington no sin blucher estaba perdido fue blucher no si wellington no hubiese empezado blucher no hubiera podido concluir cambrón ese viajero de la última hora ese soldado desconocido ese átomo de la guerra conoce que hay una mentira en una catástrofe doblemente punzante y en el momento en que estalla de rabia se le ofrece esta irrisión la vida cómo no habia de saltar allí están todos los reyes de europa los generales dichosos los júpiter tonantes tienen cien mil soldados victoriosos y detrás de los cien mil un millón sus cañones con las mechas encendidas están esperando tienen bajo sus pies la guardia imperial y el gran ejército acaban de derrotar á napoleón y no queda más que cambrón no queda más para protestar que aquel gusano él protestará entonces busca una palabra como se busca una espada acúdele espuma á los labios y esa espuma es la palabra ante aquella victoria prodigiosa y mediana ante aquella victoria sin vencedores cambrón desesperado levanta la cabeza se somete á sus enormes consecuencias pero hace constar su nulidad hace más que escupir sobre ella y abrumado por el número por la fuerza y por la materia halla en su mente una espresión que aplicarle el excremento lo repetimos hacer esto decir esto hallar esta palabra es ser el vencedor el espíritu de los grandes días inspiró á este hombre desconocido en aquel momento fatal cambrón inventó la frase de waterló como goujet de l'isle inventó la marsellesa por inspiración del cielo un efluvio del huracán divino se desprende y viene á pasar por la mente de aquellos hombres se agitan en su inspiración y el uno entona el canto supremo y el otro exhala el grito terrible esta palabra de desdén titánico lanzada por cambrón no se dirigía solamente á la europa á nombre del imperio eso hubiera sido poco se dirigía á lo pasado en nombre de la revolución al oírla se conoce que cambrón posee el alma antigua de los gigantes parece que es danton que habla ó clebert que ruge al oír á cambrón el inglés respondió fuego y el las baterías arrojaron llamas la colina tembló de todas aquellas bocas de bronce salió un último y espantoso vómito de metralla formóse una vasta nube de humo blanqueada por la argentada luz de la luna y cuando se disipó ya no habia nada el resto formidable habia sido anonadado la guardia habia perecido los cuatro muros de aquel reducto vivo yacían por tierra y apenas se advertía entre los cadáveres alguno que otro estremeciéndose con las convulsiones de la muerte así fué como las legiones francesas más grandes que las legiones romanas espiraron en mont saint jean sobre la tierra empapada en lluvia y en sangre entre los trigos sombríos en el sitio por donde ahora pasa á las cuatro de la mañana silbando y azotando alegremente su caballo el conductor josé que hace el servicio de correo en el camino de nivel fin del capítulo quince del libro primero capítulo dieciséis del libro primero del tomo segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo dieciséis cuat libras sin duche la batalla de waterloo es un enigma tan oscuro para los que la ganaron como para el que la perdió para napoleon fué un pánico blucher no vió en ella mas que fuego wellington no comprendió nada como lo prueban sus comunicaciones oficiales los boletines están confusos los comentarios embrollados estos no hacen mas que balbucear aquellos tartamudean jomini divide la batalla de waterloo en cuatro momentos múfing la separa en tres peripecias charat solo aunque en algunos puntos tengamos diversa opinión que él es el que apreció con certero golpe de vista los lineamientos característicos de aquella catástrofe del genio humano en lucha con el azar divino los demás historiadores se han deslumbrado en cierto modo y en este deslumbramiento andan á tientas jornada fulgurante en efecto hundimiento de la monarquía militar que con gran estupor de los reyes arrastró consigo á todos los reinos caída de la fuerza derrota de la guerra en este acontecimiento que lleva impreso el sello de una necesidad sobrehumana la parte de los hombres no entra para nada quitar á wellington y á blucher la fama de waterloo es quitar alguna cosa á inglaterra y á alemania no ni la ilustre inglaterra ni la augusta alemania tienen nada que ver en el problema de waterloo gracias al cielo los pueblos son grandes sin necesidad de las lúgubres aventuras de la espada ni alemania ni francia ni inglaterra dependen de una espada en esa época en que waterloo no es mas que un ruido de sables la alemania por cima de blucher tiene á goethe y la inglaterra por cima de wellington tiene á byron en la aurora de ese vasto sol naciente de ideas propio de nuestro siglo tienen un esplendor magnífico inglaterra y alemania son majestuosas porque piensan la elevación de nivel que traen á la civilización les es intrínseca viene de ellas mismas y no de un accidente lo que tienen de grandeza en el siglo XIX no reconoce á waterloo por origen sólo los pueblos bárbaros tienen súbitas crecidas después de una victoria es la vanidad pasajera de los torrentes henchidos con la borrasca los pueblos civilizados sobre todo en el tiempo en que estamos ni se rebajan ni se elevan por la buena ó mala fortuna de un capitán su peso específico en el género humano resulta de algo más que un combate gracias á dios su honor su dignidad su luz su genio no son números que pueden poner á la lotería de las batallas esos jugadores que se llaman conquistadores y héroes a veces una batalla perdida es un progreso conquistado cuanta menos gloria mas libertad el tambor calla y la razón toma la palabra es el juego del gana y pierde hablemos pues de waterloo fríamente por ambas partes demos al azar lo que es del azar y á dios lo que es de dios qué fué waterloo una victoria no un escudo de armas escudo ganado por europa y pagado por francia no merecía la pena de poner allí un león por lo demás waterloo es el encuentro más estraño que hay en la historia napoleón y wellington no son enemigos son contrarios dios que se complace en las antítesis jamás formó un contraste más notable y una confrontación más extraordinaria por un lado la precisión la previsión la geometría la prudencia la retirada asegurada las reservas aprovechadas una sangre fría obstinada un método imperturbable la estrategia que se aprovecha del terreno la táctica que equilibra los batallones la carnicería tirada á cordel la guerra arreglada con reloj en mano sin dejar nada voluntariamente á la casualidad el antiguo valor clásico la corrección absoluta por otro la intuición la adivinación lo extraordinario en medidas militares el instinto sobrehumano el golpe de vista flameante el no sé qué que mira como el águila y que hiere como el rayo un arte prodigioso en medio de una impetuosidad desdeñosa todos los misterios de un alma profunda la asociación con el destino el río la llanura la selva la colina intimados y obligados en cierto modo á obedecer el déspota llegando hasta tiranizar el campo de batalla la fe en la estrella mezclada con la ciencia estratégica engrandeciéndola pero turbándola wellington era el bareme de la guerra napoleon su miguel ángel y esta vez el genio fue vencido por el cálculo por ambas partes se esperaba alguno el calculador exacto fué el que venció napoleon esperaba á grouchy y no vino wellington esperaba á blucher y fué exacto wellington es la guerra clásica que toma su revancha bonaparte en su aurora la habia encontrado en italia y derrotado magníficamente el viejo mochuelo huyó ante el buitre joven la táctica antigua no sólo quedó derrocada sino escandalizada quién era ese corso de veintiséis años qué significaba ese ignorante espléndido que teniéndolo todo en contra suya y nada en su favor sin víveres sin municiones sin cañones sin zapatos casi sin ejército con un puñado de hombres contra masas enteras se precipitaba sobre la europa coaligada y ganaba absurdamente mi victorias imposibles quién era ese advenedizo de la guerra que tenia la insolencia de aparecer como un astro la escuela académica militar lo escomulgaba huyendo de él de ahí el implacable rencor del viejo cesarismo contra el nuevo del sable correcto contra la espada flamígera y del tablero contra el genio el de junio de ese rencor tuvo su revancha y debajo de lodi de montevelo de montenot de mantua de marengo y de arcol escribió guaterló triunfo de los medianos caro á las mayorías el destino consintió en esta ironía cruel napoleón en su decadencia volvió á hallar ante sí á subaroff joven en efecto para tener á subaroff basta blanquear los cabellos de wellington es una batalla de primera clase ganada por un capitán de segundo orden lo que se debe admirar en la batalla de waterlóo es la inglaterra la firmeza inglesa la resolución inglesa la sangre inglesa lo que inglaterra tuvo de magnífico digámoslo á pesar suyo fué ella misma no fué su capitán fué su ejército wellington caprichosamente ingrato declara en una carta á lord que su ejército el ejército que combatió el de junio de era un ejército pésimo qué piensa de esta frase ese oscuro montón de huesos sepultados bajo los surcos de waterlóo inglaterra ha sido demasiado modesta tratándose de wellington engrandecer á wellington es hacer pequeña á inglaterra wellington no es mas que un héroe como cualquier otro los escoceses grises los guardias de á caballo los regimientos de medlán y de michel la infantería de pack y de kent la caballería de ponsonby y de somerset los irlandes tocando á pivroc envueltos en el fuego de la metralla los batallones de aguiland los bisoños reclutas que apenas sabian manejar el fusil haciendo frente á los veteranos de ersling y de riboli eso es lo grande wellington fué tenaz ese fué su mérito y nosotros no se lo quitamos pero el último de sus soldados de infantería y de sus jinetes fué tan obstinado como él el soldado de hierro vale tanto como el duque de hierro en cuanto á nosotros toda nuestra glorificación se dirige al soldado inglés al ejército inglés al pueblo inglés si hubo trofeos inglaterra los mereció para sí la columna de waterloo seria mas gusta si en vez de la figura de un hombre ostentara en su cúspide la estatua de un pueblo pero inglaterra se irritará por lo que decimos aquí conserva aun después de su mil seiscientos ochenta y ocho y de nuestro mil setecientos ochenta y nueve la ilusión feudal cree en el derecho de herencia y en la jerarquía ese pueblo superior á todos en poder y en gloria se estima como nación no como pueblo como pueblo se subordina espontáneamente y cree que un lord es siempre una cabeza bien organizada y capaz de mandar trabajador se somete al desprecio soldado se somete al castigo de los palos aun recordamos en la batalla de inkerman un sargento que segun parece habia salvado el ejército no pudo ser mencionado por los raglan porque la jerarquía militar inglesa no permite citar en un parte á ningun héroe inferior al grado de oficial lo que admiramos sobre todo en un encuentro del género del de waterloo es la prodigiosa habilidad del acaso lluvia nocturna muro de cañada de owen rouchy sordo al cañón el guía de napoleón que le engaña y el guía de bullow que le dirige bien todo este cataclismo conducido maravillosamente digámoslo de una vez en waterló hubo mas mortandad que combate de todas las batallas ordenadas la de waterlóo es la que tiene el frente mas pequeño respecto del número de combatientes napoleón tenía tres cuartos de legua wellington media legua setenta y dos mil combatientes por cada lado de esta espesura vino la carnicería se han formado el cálculo y la proporción siguientes pérdida de hombres en austerlitz franceses el catorce por ciento rusos el treinta por ciento austríacos el cuarenta y cuatro por ciento en wagram franceses el trece por ciento austríacos el catorce en moscova franceses el treinta y siete por ciento rusos el cuarenta y cuatro en botsen franceses el trece por ciento rusos y prusianos el catorce en waterlóo franceses el cincuenta y seis por ciento aliados el treinta y uno total respecto de waterlóo cuarenta y uno por ciento ciento cuarenta y cuatro mil combatientes setenta mil muertos el campo de waterlóo presenta hoy la tranquilidad que pertenece á la tierra sustentáculo impasible del hombre y se parece á todas las llanuras sin embargo por la noche una especie de bruma fantástica se desprende de él y si algun viajero le recorre si mira si escucha si medita como virgilio en las funestas llanuras de filipos se apodera de él la alucinacion de la catástrofe revive el horrible de junio la falsa colina monumental se desvanece el león se disipa y el campo de batalla vuelve á tomar su realidad líneas de infantería ondean en la llanura galopes furiosos cruzan el horizonte el aterrado soñador ve el brillo de los sables el resplandor de las bayonetas el flamígero fulgor de las bombas y el monstruoso cruzamiento de los truenos oye como una especie de estertor que sale del fondo de una tumba el vago clamor de la batalla fantasma esas sombras son los granaderos esos resplandores son los coraceros aquel esqueleto es napoleon aquel otro es todo esto no existe ya y sin embargo aun se choca y combate y los barrancos se tiñen de sangre y los árboles se estremecen y hasta las nubes respiran venganza y cuando llega la hora de las tinieblas todas aquellas alturas feroces montsenjean hucomón fuismont papelote y plancenois aparecen coronadas confusamente de torbellinos de espectros esterminándose fin del capítulo dieciséis del libro primero capítulo diecisiete del libro primero del tomo segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo diecisiete fué bueno el resultado de waterlóu existe una escuela liberal muy respetable que no odia á waterlóu nosotros no pertenecemos á ella para nosotros waterlóu no es mas que la fecha estupefacta de la libertad que un águila como ésta haya salido de un huevo como aquel eso es ciertamente lo sorprendente é inesperado waterlóu si se le considera desde el punto de vista culminante de la cuestion es intencionalmente una victoria contrarrevolucionaria es europa contra francia san petersburgo berlín y viena contra parís el status quo contra la iniciativa el de julio de atacado al través del de marzo de es el zafarrancho de las monarquías contra el indomable motín francés á pagar de una vez el volcan de ese vasto pueblo en erupcion durante veintiseis años tal era el objeto solidaridad de los brunswick de los nassau de los romanoff de los ogenthaler de los habsburgos con los borbones waterlóu lleva á la grupa el derecho divino es cierto que habiendo sido despótico el imperio por la reaccion natural de las cosas la monarquía tradicional debia ser forzosamente liberal y que de waterlóu sale un orden constitucional aunque forzoso y con gran sentimiento de los vencedores pero la revolucion no puede ser verdaderamente vencida y siendo providencial y absolutamente fatal vuelve á aparecer siempre antes de waterlóu con bonaparte que derriba los tronos decrépitos despues de waterlóu con luis dieciocho que otorga y sufre al mismo tiempo la carta constitucional bonaparte pone un postillon en el trono de nápoles y un sargento en el trono de suecia empleando la desigualdad para demostrar la igualdad luis dieciocho en saint juan rubrica la declaracion de los derechos del hombre queremos explicarnos lo que es la revolucion llamémosla progreso queremos explicarnos lo que es progreso llamémosle mañana mañana ejecuta su tarea irresistiblemente y la ejecuta desde hoy llega siempre á su objeto de un modo extraordinario se vale de wellington para hacer un orador de foie que no era mas que un soldado foie cae en hugomón y se levanta en la tribuna así procede el progreso para ese obrero no hay herramienta mala ajusta á su trabajo divino sin desconcertarse al hombre que ha atravesado los alpes y al enfermo y vacilante anciano del padre elíseo lo mismo se sirve del gotoso que del conquistador del conquistador esteriormente del gotoso en lo interior waterloup poniendo término á la demolicion de los tronos europeos con la espada no hizo sino continuar por otro lado la obra revolucionaria el militarismo concluyó y les llegó á su vez á los pensadores el siglo que waterloup quería detener marchó por cima de él y prosiguió su camino esta victoria siniestra fue vencida por la libertad en suma é incontestablemente lo que triunfaba en waterlóo lo que sonreia tras wellington lo que le llevaba todos los bastones de mariscal de europa incluso segun se dice el baston de mariscal de francia lo que hacia rodar alegremente las carretadas de tierra llenas de huesos para elevar el cerro del leon lo que hizo inscribir triunfalmente en ese pedestal la fecha de junio de lo que animaba á blucher á acuchillar y acabar con la derrota lo que desde lo alto de la meseta de mont saint jean se inclinaba sobre la francia como sobre una presa era la contrarrevolucion la contrarrevolucion fué quien murmuró esta palabra infame desmembracion al llegar á parís vió el cráter de cerca sintió que sus cenizas le quemaban los pies y varió de opinion volvió á la tartamudez de una carta constitucional no veamos en waterlóo sino lo que hay realmente en waterlóo y respecto de intenciones liberales no habia ninguna la contrarrevolucion era involuntariamente liberal lo mismo que napoleon por un fenómeno análogo era revolucionario contra su voluntad el 18 de junio de 1815 robespierre a caballo perdió los estribos fin del capítulo 17 del libro primero capítulo 18 del libro primero del tomo segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 18 recrudescencia del derecho divino terminada la dictadura todo un sistema europeo vino abajo el imperio se desmoronó en una sombra parecida á la del mundo romano espirante volvióse á ver el abismo como en tiempo de los bárbaros sólo que la barbarie de á la cual llamaremos por su apodo la contrarrevolucion tenia poco aliento se cansó en breve y se detuvo el imperio confesemoslo de una vez fué llorado y llorado por ojos de héroes si la gloria consiste en la espada convertida en cetro el imperio habia sido la gloria misma habia derramado por la tierra toda la luz que puede dar la tiranía luz sombría digamos más luz oscura comparada con la del día verdadero es la oscuridad de la noche pero la desaparición de esa noche produjo el efecto de un eclipse luis xviii regresó á parís los bailes del de junio borraron el entusiasmo del de marzo el corso se volvió la antítesis del bearnés la bandera de la cúpula de las tullerías fué blanca el destierro se sentó en el trono la mesa de abeto de harwell se colocó frente al sillón flordelisado de luis xiv se habló de buvin y de fontenoy como del día anterior habiendo envejecido el altar y el trono fraternizaron majestuosamente en francia y en el continente se estableció una de las formas más incontestadas de la salvacion de la sociedad en el siglo diecinueve europa tomó la escarapela blanca trestellón se hizo célebre la división non pluribu impar volvió á aparecer en rayos de piedra figurando un sol en la fachada del cuartel del muelle de donde habia habido un guardia imperial hubo una casa roja el arco de carrusel cargado de victorias ya insoportables fuera de su sitio de estas novedades algo vergonzoso tal vez de marengo y de arcole salió del paso con la estatua del duque de angulema el cementerio de la magdalena temible fosa común de noventa y tres se cubrió de mármol y de jaspe descansando en este polvo los huesos de luis xvi y de maría antonieta en el foso de vincennes se elevó de la tierra un monumento sepulcral para recordar que el duque de ingén habia muerto el mismo mes en que fue coronado napoleón el papa pío séptimo que habia hecho esta consagracion casi al mismo tiempo de ocurrir aquella muerte bendijo tranquilamente la caida como habia bendecido la elevacion hubo en xomjún un niño de cuatro años sombra infeliz a quien era sedicioso llamar rey de roma y se hicieron todas estas cosas y estos reyes volvieron a subir a sus tronos y el dueño de europa fue encerrado en una jaula y el antiguo régimen se convirtio en moderno y toda la oscuridad y toda la luz de la tierra cambiaron de sitio porque en la tarde de un día de verano un pastor dijo en el bosque que a un prusiano pasad por aquí y no por allí el año de mil ochocientos quince fue una especie de abril lúgubre las viejas realidades nocivas y venenosas se cubrieron de nuevas apariencias la mentira se casó con mil setecientos ochenta y nueve el derecho divino se enmascaró con una carta las farsas se hicieron constitucionales las preocupaciones las supersticiones y los pensamientos ocultos con el artículo catorce en el corazón se barnizaron de liberalismo fue el cambio de piel de las serpientes el hombre había sido hecho grande y empequeñecido a la vez por napoleón lo ideal bajo ese reinado de la materia espléndida recibió el extraño nombre de ideología grave imprudencia de un grande hombre ridiculizar el porvenir los pueblos sin embargo esa carne de cañón tan enamorada del artillero lo buscaban con la vista adónde está qué hace napoleón ha muerto decía un transeúnte á un inválido de marengo y de waterlóo muerto él esclamó el soldado le conoceis bien las imaginaciones deificaban á aquel hombre caído despues de waterlóo el fondo de la europa fué tenebroso durante mucho tiempo hubo un gran vacío causado por la ausencia de napoleón los reyes se colocaron en este vacío la vieja europa se aprovechó de él para reformarse hubo una santa alianza bella alianza había dicho de antemano el campo fatal de waterlóo en presencia y frente a frente de la antigua europa rehecha se bosquejaron los rasgos de una francia nueva el porvenir ridiculizado por el emperador hizo su entrada solemne llevando en la frente la estrella de la libertad los ojos ardientes de las generaciones jóvenes se volvieron hacia él cosa singular se enamoraron al mismo tiempo del porvenir libertad y del pasado de napoleón la derrota había elevado al vencido bonaparte caído parecía más alto que napoleón de pie los que habían triunfado tuvieron miedo inglaterra le hizo guardar por hudson lowe y francia le hizo espiar por montgenau sus brazos cruzados pusieron en alarma los tronos alejandro le llamaba mi insomnio este espanto procedía de la cantidad de revolución que tenía en sí lo cual explica y escusa el liberalismo bonapartista el fantasma hacía temblar al viejo mundo los reyes reinaron con cierto malestar mientras tuvieron la roca de santa helena en el horizonte mientras napoleón agonizaba en longwood los setenta mil hombres que cayeron en el campo de waterlóo yacían gangrenándose tranquilamente y algo de su paz se esparció por el mundo el congreso de viena hizo sus tratados de y europa llamó á esto la restauración esto fué waterlóo pero qué importa á lo infinito toda esta tempestad toda esa nube esa guerra y después esa paz toda esa sombra no turbó un momento la luz de la inmensa mirada ante la cual un pulgón saltando de hoja en hoja es igual al águila que vuela de campanario en campanario en las torres de nuestra señora fin del capítulo dieciocho del libro primero capítulo diecinueve del libro primero del tomo dos de los miserables de víctor hugo el campo de batalla por la noche es una necesidad de este libro que volvamos á ese campo fatal de batalla el de junio de era dia de luna llena aquella claridad favoreció la feroz persecución de bruchet denunció las huellas de los fugitivos entregó aquellas masas desastrosas á la caballería prusiana y ayudó á la matanza la noche se complace algunas veces en ser testigo de esas horribles catástrofes después de tirado el último cañonazo la llanura de mont saint jean quedó desierta los ingleses ocuparon el campamento de los franceses es la prueba habitual de la victoria acostarse en el lecho del vencido establecieron su vivac al otro lado de los prusianos continuando la persecución siguieron adelante wellington fue á la aldea de waterloo á redactar su parte para lord si alguna vez ha sido aplicable el sic vos non bovis es seguramente á esta aldea de waterloo waterloo no hizo nada y está situada á media legua de los sitios en que se dió la acción mont saint jean fué cañoneado hugomont fué quemado papelot también plan senois igualmente la acent fué tomada por asalto la bella alianza vio el abrazo de los dos vencedores sin embargo estos nombres han quedado casi desconocidos y waterloo que no hizo nada en la batalla tuvo para sí todos los honores no somos aduladores de la guerra cuando se presenta la ocasión le decimos las verdades la guerra tiene bellezas horribles que no hemos ocultado pero convengamos en que tiene también cosas muy feas una de las más sorprendentes es el rápido despojo de los muertos después de la victoria el alba que sigue á una batalla aparece siempre para alumbrar cadáveres desnudos quién hace esto quién mancha así el triunfo qué asquerosa mano furtiva es esa que se introduce en el bolsillo de la victoria qué rateros son esos que dan sus golpes detrás de la gloria algunos filósofos entre ellos voltaire afirman que son precisamente aquellos que han conquistado la gloria son los mismos dicen no ha habido cambio alguno los que están de pie saquean á los que están en tierra el héroe del día es el vampiro de la noche al fin y al cabo tiene derecho á despojar á un cadáver que él mismo ha hecho en cuanto á nosotros no lo creemos recoger laureles y robar los zapatos á un muerto nos parece imposible que lo haga una misma mano lo cierto es que generalmente después de los vencedores vienen los ladrones pero pongamos al soldado sobre todo al soldado contemporáneo fuera de cuestión todo ejército tiene una cola y á esa es á la que debe acusarse seres murciélagos entre bandidos y criados todas las especies de mariposas crepusculares que engendra esa oscuridad que se llama la guerra portadores de uniforme que no combaten enfermos supuestos cojos temibles cantineros contrabandistas algunas veces con sus mujeres trotando en carretas y robando lo que vuelven á vender mendigos que se ofrecen por guías á los oficiales granujas y merodeadores todo esto no hablamos del tiempo presente seguía en pos de los ejércitos en otro tiempo de tal suerte que en el lenguaje especial militar se llamaban los rezagados ningún ejército ni nación alguna era responsable de estos seres hablaban italiano y seguían á los alemanes hablaban francés y seguían á los ingleses uno de estos miserables rezagado español que hablaba francés fué el que engañó al marqués de fervag con su charla el cual tomándole por uno de los nuestros se fió de él y fué muerto á traicion y robado en el mismo campo de batalla la noche que siguió á la victoria de del merodeador nacía el pícaro la detestable máxima vivir á costa del enemigo producía esta lepra que sólo podia curar una disciplina rigurosa hay famas que engañan algunas veces no se sabe por qué ciertos generales grandes por otro lado han sido tan populares turenna era adorado de sus soldados porque toleraba el pillaje el mal consentido forma parte de la bondad turenna era tan bueno que dejó poner á sangre y fuego el palatinado detrás de los ejércitos veíanse más ó menos merodeadores segun la mayor ó menor severidad del jefe oge y manaud no tenían rezagados wellington le hacemos voluntariamente esta justicia tenia muy pocos sin embargo en la noche del dieciocho al diecinueve de junio se despojó á los muertos wellington fué rígido dio orden de pasar por las armas a todo el que fuese cogido en flagrante delito pero la rapiña es tenaz los merodeadores robaban en uno de los extremos del campo de batalla mientras estaban fusilando en el otro en esta llanura la luna era siniestra a eso de las doce vagaba un hombre ó mejor dicho andaba arrastrándose por la parte del barranco de según toda apariencia era uno de los que acabamos de caracterizar ni inglés ni francés ni soldado ni paisano menos hombre que llena atraído por el olor de los muertos teniendo el robo por victoria y acudiendo á saquear á waterlóo llevaba una blusa que tenia algo de capote é inquieto y atrevido marchaba hacia adelante mientras miraba hacia atrás quién era aquel hombre probablemente la noche le conocia más que el dia no llevaba saco pero es indudable que llevaba bajo su capote anchos bolsillos de vez en cuando se detenia examinaba la llanura en torno suyo como para ver si alguien le observaba se bajaba bruscamente revolvia en la tierra una cosa silenciosa é inmóvil y luego se enderezaba y se escapaba de aquel sitio su paso de zorra su actitud su gesto rápido y misterioso le asemejaban á esas larvas crepusculares que frecuentan las ruinas y que las antiguas leyendas normandas llaman los andantes ciertas aves nocturnas forman figuras de esta especie en los pantanos cualquiera que hubiese mirado con atencion toda esta bruma habria podido notar á cierta distancia parado y como oculto detrás de un caseron que rodea en la calzada de nivelles el ángulo del camino de mont saint jean á brienne lailleux una especie de carro pequeño de vivandero con toldo de mimbre embriado del que tiraba un hambriento rocin que en aquel momento pacia las ortigas al través del freno y en el carro una especie de mujer sentada encima de cofres y paquetes tal vez habia algun vínculo de union entre este carro y el merodeador y el la oscuridad era serena ni una nube empañaba el limpio azul del horizonte qué importa que la tierra se tiña de rojo si la luna permanece blanca esa es la indiferencia del cielo las ramas de los árboles rotas por la metralla pero sin caer aun y sujetas por la corteza se mecían en la pradera blandamente al suave soplo del viento de la noche un tenue aliento casi una respiración movía las malezas habia en la yerba cierto estremecimiento que parecía el de las almas al abandonar los cuerpos oíanse vagamente en lontananza ir y venir las patrullas y rondas mayores del campamento inglés hugomont y la haesende continuaban ardiendo formando el uno al oeste y el otro al este dos grandes hogueras a las que se unía como un collar de rubíes desatado con dos carbunclos a sus extremos el cordón de fuego del campamento inglés que se extendía en inmenso semicírculo por las colinas del horizonte hemos referido la catástrofe del camino de hoen el corazón se espanta al pensar lo que habia sido aquella especie de muerte para tantos valientes si hay alguna cosa horrible si existe una realidad que va mas allá del sueño es ésta vivir ver el sol estar en plena posesión de la fuerza viril tener salud y alegría reir con valor correr hacia una gloria deslumbradora que se tiene delante sentir en el pecho un pulmón que respira un corazón que late una voluntad que raciocina hablar pensar esperar amar tener una madre tener mujer tener hijos tener luz y de pronto en el espacio de tiempo necesario para dar un grito en menos de un minuto hundirse en un abismo caer rodar magullar ser magullado ver espigas de trigo flores hojas ramas no poder agarrarse á nada apretar un sable inútil tener debajo de sí los hombres encima los caballos luchar en vano romperse los huesos con alguna coz dada en las tinieblas sentir el tacón de una bota que os hace saltar los ojos recordar con rabia las herraduras de los caballos ahogarse aullar desesperarse estar allí debajo y decirse hace un momento yo vivia donde habia ocurrido este lamentable desastre reinaba á la sazon un profundo silencio la caja del camino estaba llena de caballos y de jinetes amontonados inestricablemente terrible amalgama ya no habia declive los cadáveres nivelaban el camino con la llanura y le tenian ras con ras como una media fanega de cebada bien medida un montón de muertos en la parte alta y un río de sangre en la parte baja tal era este camino la noche del de junio de la sangre corria hasta la calzada de nivel y allí se estendia en una ancha laguna delante de la tala de árboles que cerraba el paso de la calzada en un sitio que hoy se enseña aun segun recordará el lector en el punto opuesto hacia la calzada de genab fue donde ocurrió el desastre de los coraceros la multitud de cadáveres era proporcionada á la profundidad de la cañada en medio hacia el sitio donde se igualaba con la llanura y por donde habia pasado la division de lord la capa de los muertos era mas delgada el vagabundo nocturno que acabamos de hacer entrever al lector iba por este lado escudriñando aquella inmensa tumba mirando pasando no sé qué asquerosa revista de muertos y hundiéndose los pies en charcos de sangre de pronto se detuvo algunos pasos delante de él en el camino y en el punto donde concluia el monton de cadáveres de debajo de aquella masa confusa de hombres y de caballos salia una mano abierta alumbrada por la luna esta mano tenia en el dedo una cosa que brillaba y que era una sortija de oro el hombre se inclinó permaneció un momento agachado y cuando volvió á levantarse la sortija habia desaparecido de la mano no se volvió á levantar precisamente permaneció en una actitud feroz y medrosa volviendo la espalda al monton de muertos examinando el horizonte de rodillas con el cuerpo inclinado hácia adelante y apoyando en tierra los dos índices sacando la cabeza por encima del borde del camino las cuatro patas del chacal convienen á ciertas acciones después tomando su partido se levantó en aquel momento tuvo una especie de sobresalto sintió que lo agarraban por detrás volvióse era la mano abierta que habia vuelto á cerrarse y que le habia cogido el faldón de su capote un hombre honrado hubiese tenido miedo éste se echó á reir calle dijo si es el muerto mas me gusta un aparecido que un gendarme sin embargo la mano se fué aflojando y le soltó el esfuerzo se agota pronto en la tumba hola dijo el vagabundo estará vivo este muerto vamos á ver inclinóse de nuevo empezó á separar los obstáculos que le impedían llegar hasta la mano y una vez separados la cogió empuñó el brazo separó la cabeza sacó el cuerpo y algunos instantes despues arrastraba en la oscuridad del camino á un hombre inanimado ó desmayado á lo menos era un coracero un oficial y hasta oficial de cierta categoría por debajo de la coraza salia una charretera gruesa de oro este oficial no tenia ya casco un sablazo furioso habia destrozado su cara en la que solo se veía sangre por lo demás parecía que no tenia ningún miembro roto y por una feliz casualidad si esta palabra es posible aquí los muertos habian formado arco por cima de él de modo que le habian librado de ser aplastado sus ojos estaban cerrados sobre su coraza llevaba la cruz de plata de la legión de honor el vagabundo arrancó esta cruz que desapareció en uno de los abismos que tenia debajo del capote hecho lo cual tentó el bolsillo del chaleco del oficial en el que sintió un reloj y lo tomó despues examinó el otro bolsillo halló en él una bolsa y la cogió a este punto llegaba del socorro que estaba prestando al moribundo cuando el oficial abrió los ojos gracias dijo débilmente lo brusco de los movimientos del hombre que así lo manejaba la frescura de la noche y el aire respirado libremente le habian sacado de su letargo el vagabundo no respondió levantó la cabeza por la llanura oíase ruido de pasos probablemente alguna patrulla que se acercaba el oficial murmuró aunque con voz agonizante quien ha ganado la batalla los ingleses respondió el vagabundo el oficial continuó registrad mis bolsillos en ellos hallareis una bolsa y un reloj tomadlos ya estaba hecho pero el vagabundo fingió ejecutar lo que se le decía y replicó no hay nada me han robado dijo el oficial y lo siento hubiese sido para vos los pasos de la patrulla se oían cada vez más distintos viene gente dijo el vagabundo haciendo el movimiento de un hombre que se va el oficial levantando el brazo con trabajo le detuvo me habéis salvado la vida quién sois el vagabundo respondió rápidamente y en voz baja yo pertenecía como vos al ejército francés tengo que dejaros si me cogiesen me fusilarían os he salvado la vida ahora componeos como podáis ¿cuál es vuestra graduación? sargento ¿cómo os llamáis? thenardier no olvidaré ese nombre dijo el oficial y vos conservad el mío me llamo pontmercy fin del capítulo diecinueve y fin del libro primero libro segundo el navío de orión capítulo 1 del libro segundo del tomo 2 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público capítulo 1 el número 24601 se convierte en el número 9430 juan valjean había sido capturado de nuevo el lector nos agradecerá que pasemos rápidamente por detalles dolorosos nos limitaremos pues a reproducir dos sueltos publicados por los periódicos de aquella época pocos meses después de los sorprendentes acontecimientos ocurridos en m a orillas del m estos artículos son algo reducidos porque como sabemos en aquel tiempo no existía aún la gaceta de los tribunales tomamos el primero de la bandera blanca fechado el 25 de julio de 1823 un distrito del departamento del pas de calais acababa de ser teatro de un acontecimiento poco común un hombre extraño al departamento y llamado m magdalena había dado gran impulso de algunos años a esta parte gracias a procedimientos nuevos a una antigua industria local la fabricación de azabaches y avalorios negros en ella había hecho su fortuna y si vale decir verdad la del departamento en justa retribucion de sus servicios se le había nombrado alcalde la policía ha descubierto que m magdalena no era sino un antiguo presidiario escapado del presidio condenado en por robo y llamado juan valjean este ha sido enviado de nuevo al presidio parece que antes de su prisión había conseguido sacar de casa del señor lafitte la cantidad de más de medio millón de francos que tenía colocada en dicha casa y que por otra parte según se dice había ganado muy legítimamente en su comercio no se ha podido saber dónde había ocultado esta suma juan valjean después de su entrada en el presidio de tolón el segundo artículo algo más minucioso se publicó en el diario de parís de la misma fecha dice así acaba de comparecer ante el tribunal de asisias del bar un antiguo licenciado de presidio llamado juan valjean en circunstancias propias para llamar la atención este criminal había conseguido engañar la vigilancia de la policía había cambiado de nombre y logrado hacerse nombrar alcalde de una de nuestras pequeñas poblaciones del norte donde había establecido un comercio de bastante consideración al fin ha sido desenmascarado y preso gracias al celo infatigable de la autoridad tenía por concubina á una mujer pública que ha muerto de terror en el momento de su prision este miserable dotado de una fuerza hercúlea había hallado medio de evadirse pero tres o cuatro días después de su evasion la policía consiguió apoderarse nuevamente de él en parís mismo en el momento de subir en uno de esos pequeños carruajes que hacen el trayecto de la capital a la aldea de montfermeil sena y was dícese que se aprovechó del intervalo de estos tres ó cuatro días de libertad para retirar una suma considerable colocada por él en casa de uno de nuestros principales banqueros y cuyo importe se hace subir á seiscientos ó setecientos mil francos si hemos de dar crédito al acta de acusación debe haberla escondido en un sitio conocido de él solo y no se ha podido dar con ella como quiera que sea el tal juan valjean acaba de comparecer ante el tribunal del departamento del bar como acusado de robo en despoblado cometido á mano armada hará unos ocho años en la persona de uno de esos honrados niños que como dijo el patriarca de ferney en versos inmortales todos los años vienen de saboya para desollinar con diestra mano los largos tubos de las chimeneas el bandido ha renunciado a defenderse el hábil y elocuente órgano del ministerio público ha probado que el robo fue cometido en unión con otros cómplices y que juan valjean formaba parte de una banda de ladrones establecida en el mediodía por consiguiente juan valjean declarado reo ha sido condenado a la pena de muerte y no habiendo querido entablar el recurso de casación la sentencia se hubiera ejecutado si el rey en su inagotable benignidad no se hubiese dignado con mutarle dicha pena en la decadena perpetua juan valjean ha sido conducido inmediatamente al presidio de tolón no se habrá olvidado que juan valjean tenía en eme a orillas del eme costumbres religiosas algunos periódicos entre otros el constitucional presentaron esta conmutación de pena como un triunfo del partido clerical juan valjean cambió de número en el presidio se llamó el 9430 por lo demás digámoslo de una vez para siempre la prosperidad de eme a orillas del eme desapareció con el señor magdalena todo cuanto habia previsto en su noche de vacilación y de fiebre se realizó faltando él faltó el alma de aquella poblacion despues de su caída se verificó en eme a orillas del eme ese reparto egoísta de la herencia de los grandes hombres caídos esa fatal desmembración de las cosas florecientes que se efectúa todos los días oscuramente en la comunidad humana y que la historia no ha consignado mas que una vez porque se hizo despues de la muerte de alejandro los tenientes se coronan reyes los contramaestres se improvisaron fabricantes surgieron las rivalidades envidiosas cerraronse los vastos talleres de magdalena los edificios se arruinaron dispersáronse los obreros unos dejaron el pais otros dejaron el oficio desde entonces todo se hizo en pequeño en vez de hacerse en grande en vez de hacerse por el bien se hizo por el lucro ya no hubo centro la competencia y el encarnizamiento aparecieron por todas partes magdalena lo dominaba y dirigía todo caído él cada uno se fué por su lado el espíritu de lucha sucedió al espíritu de organizacion la aspereza á la cordialidad el odio del uno contra el otro á la benevolencia del fundador para con todos los hilos atados por el señor magdalena se enredaron y se rompieron se falsificaron los procedimientos se envilecieron los productos se mató la confianza disminuyeron las exportaciones hubo menos pedidos bajó el salario cerraronse los talleres y pronto vino la quiebra y luego nada para los pobres todo se desvaneció el estado mismo echó de ver que alguien había sido arruinado en alguna parte en menos de cuatro años después de la sentencia del tribunal estableciendo la identidad de magdalena y de juan ballan y enviándolo a presidio se habían duplicado los gastos de percepción del impuesto en el distrito de m a orillas del m como observó m de villay en la tribuna en el mes de febrero de de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabacion de librivox es del dominio público capítulo 2 donde se leerán dos versos que son tal vez del diablo antes de ir mas lejos bueno será referir con algunos pormenores un hecho singular que hacia la misma época pasó en montfermeil y que no deja de tener su coincidencia con ciertas conjeturas del ministerio público hay en el pais de montfermeil una supersticion muy antigua tanto mas curiosa y tanto mas preciosa cuanto que una supersticion popular en las cercanías de parís es como un aloe en siberia somos de los que respetan todo lo que se haya en estado de planta rara la supersticion de montfermeil consiste en creerse allí que el diablo desde tiempo inmemorial ha escogido la selva inmediata para ocultar en ella sus tesoros las buenas mujeres afirman que no es raro encontrar al morir el dia en los sitios apartados del bosque un hombre negro con facha de carretero ó de leñador calzado con zuecos vestido con pantalon y sobre todo de lienzo y fácil de conocer porque en vez de gorra ó de sombrero lleva dos cuernos inmensos en la cabeza en efecto esto debe servir de mucho para conocerle este hombre está habitualmente ocupado en hacer hoyos en la tierra hay tres modos de sacar partido del encuentro el primero es llegarse al hombre y hablarle entonces se ve que el pobre hombre no es mas que un aldeano que parece negro porque es la hora del crepúsculo que no hace tal hoyo en la tierra sino que corta hierba para sus vacas y que lo que se habia tomado por cuernos no es mas que una horquilla para remover el estiércol que lleva á la espalda y cuyos dientes por efecto de la perspectiva de la noche parecia que salian de su cabeza vuelve uno á su casa y se muere al cabo de una semana el segundo método es observarle esperar á que haya hecho su hoyo á que lo haya vuelto á cubrir y se haya ido luego ir corriendo al agujero destaparlo y coger el tesoro que el hombre negro ha depositado en él necesariamente en este caso muere uno al cabo de un mes en fin el tercer método es no hablar al hombre negro no mirarle y echar á correr á todo escape entonces muere uno al cabo del año como los tres métodos tienen sus inconvenientes el segundo que ofrece á lo menos algunas ventajas entre otras la de poseer un tesoro aunque no sea mas que un mes es el que generalmente se adopta los hombres atrevidos y que intentan toda clase de aventuras han abierto muchas veces según se dice los hoyos hechos por el hombre negro y han intentado robar al diablo parece que la operación no ha producido grandes resultados a lo menos si se ha de creer la tradición y en particular los dos versos enigmáticos en latín bárbaro que ha dejado sobre este asunto un malfraile normando algo hechicero llamado trifón este trifón está enterrado en la abadía de san jorge de bocheville cerca de rouen y sobre su tumba nacen sapos se hacen pues esfuerzos enormes porque esos hoyos son generalmente muy hondos se suda se cava se trabaja toda una noche porque de noche es cuando se ejecuta todo esto se empapa la camisa en sudor se gasta toda la luz se mella el azadón y cuando se ha llegado en fin al fondo del hoyo cuando se ha puesto la mano encima del tesoro qué es lo que se encuentra qué es el tesoro del diablo un sueldo á veces un escudo una piedra un esqueleto un cadáver destilando sangre en ocasiones un espectro doblado en cuatro como un pliego de papel en una cartera otras veces nada esto es lo que al parecer anuncian á los curiosos indiscretos los versos de trifón fodit et infosa tesauros condit opaca asnumus lapides cadáver simulacra nihilke parece que en nuestros días se halla también en estos hoyos bien un frasco de pólvora con balas bien una baraja vieja de cartas grasientas y chamuscadas que indudablemente ha servido á los diablos trifón no consigna estos dos hallazgos porque vivía en el siglo xiii y no parece que el diablo haya tenido el talento de inventar la pólvora antes de roger bacon ni las cartas antes de carlos por lo demás el que juega con estas cartas puede estar seguro de perder todo lo que posee y en cuanto á la pólvora que hay en el frasco tiene la propiedad de hacer reventar el fusil en el rostro ahora bien muy poco tiempo despues de la época en que pareció al ministerio público que el licenciado de presidio juan valjean durante su evasion de algunos días habia andado vagando por los alrededores de montfermeil se notó en esta misma aldea que un viejo peon caminero llamado boulatruel hacia frecuentes visitas al bosque se creia saber en el pais que el tal boulatruel habia estado en presidio estaba sometido á cierta vigilancia de la policía y como no encontraba trabajo en ninguna parte la administración lo empleaba por un pequeño jornal como peon en el camino vecinal de gany a la este boulatruel era mirado de reojo por la gente del pais demasiado respetuoso demasiado humilde pronto á quitarse su gorra ante todo el mundo temblando y sonriendo delante de los gendarmes estaba afiliado probablemente en alguna partida de malhechores segun se decia y aun se tenian sospechas de que se emboscaba á la caida de la noche en alguna espesura de los bosques no tenia en su favor sino la circunstancia de ser borracho véase lo que se creia haber notado hacia algun tiempo que boulatruel dejaba muy temprano su trabajo de echar piedra y de componer el camino y se iba con su azadon á la selva a la caida de la tarde se le encontraban los claros mas desiertos entre la maleza mas sombría buscando al parecer alguna cosa y otras veces abriendo hoyos las comadres que pasaban le tomaban por belcebú despues conocian á boulatruel y no quedaban mas tranquilas por esto tales encuentros parece que incomodaban mucho á boulatruel lo cual era indicio evidente de que procuraba ocultarse y de que habia misterio en lo que hacia decían en la aldea es claro que el diablo se ha aparecido boulatruel le ha visto y busca vamos se ha empeñado en atraparle el gato á lucifer los volterianos añadían será á boulatruel quien atrape al diablo ó el diablo á boulatruel las viejas se llevaban todo el dia haciendo la señal de la cruz poco tiempo despues cesaron las idas de boulatruel al bosque y volvió á su trabajo de peón caminero con lo cual se habló de otra cosa no obstante la curiosidad de algunas personas no se habia dado por satisfecha creyendo que en todo esto habia probablemente no los fabulosos tesoros de la leyenda sino alguna buena cantidad mas seria y mas palpable que los billetes de banco del diablo y cuyo secreto habia sorprendido sin duda el caminero los mas curiosos eran el maestro de escuela y el bodeguero thenardier el cual era amigo de todo el mundo y no habia desdeñado unirse á ha estado en presidio decía cómo ha de ser no se sabe ni quién está allí ni quién irá una noche afirmaba el maestro de escuela que en otro tiempo la justicia habria inquirido lo que boulatruel iba á hacer al bosque y le habria hecho hablar porque en caso de necesidad se le habria sometido al tormento y no habria podido resistir por ejemplo á la cuestión del agua le daremos la cuestión del vino dijo thenardier pusieron manos á la obra é hicieron beber al viejo peon caminero bebió enormemente y habló poco combinó con un arte admirable y en una proporcion magistral la sed de un gloton con la discreción de un juez sin embargo á fuerza de volver á la carga y de unir y compaginar las pocas palabras oscuras que se le escaparon thenardier y el maestro de escuela creyeron comprender lo siguiente una mañana al ir boulatruel á su trabajo apenas amanecia se sorprendió al ver en un recodo del bosque entre la maleza una pala y un azadón como quien dice ocultos sin embargo pensó que probablemente serian el azadón y la pala del tío sixfour el aguador y no volvió á pensar en ello pero al oscurecer del mismo dia habia visto sin que le viese á él porque estaba oculto tras un árbol á un individuo que no era del pais que se dirigía desde el camino á lo mas espeso del bosque y á quien él boulatruel conocia muy bien traducción de thenardier un compañero de presidio boulatruel se habia negado obstinadamente á decir su nombre este individuo llevaba un paquete una cosa como cuadrada parecida á una caja grande ó á un cofre pequeño sorpresa de boulatruel sin embargo hasta pasados siete u ocho minutos no se le ocurrió la idea de seguir al sujeto pero era demasiado tarde el sujeto se habia internado en lo mas espeso del bosque la noche se habia echado encima y boulatruel no habia podido dar con él entonces tomó el partido de observar á la entrada del bosque hacia luna y dos ó tres horas despues habia visto salir de entre la maleza al sujeto llevando no el cofre maleta sino una pala y un azadón boulatruel le dejó pasar y no se le ocurrió la idea de llegarse á él porque dijo para sí que el otro era tres veces más fuerte y armado además como iba de un azadón y una pala le hubiera hundido de un puñetazo probablemente al conocerle y verse conocido tierna efusión de dos camaradas antiguos que se vuelven á hallar pero la pala y el azadón habian sido un rayo de luz para boulatruel habia corrido á la maleza por la mañana y no habia encontrado ya ni uno ni otro instrumento de lo cual dedujo que el sujeto despues de entrar en el bosque abrió un hoyo en la tierra con el azadón enterró el cofre y volvió á cerrar el hoyo con la pala ahora bien el cofre era demasiado pequeño para contener un cadáver contenia pues dinero de ahí sus pesquisas esploró sondeó y escudriñó toda la selva y miró por todas partes donde le pareció que habian removido recientemente la tierra pero fué en vano no habia pescado nada nadie volvió á pensar sobre esto en montfermeil solo hubo algunas comadres que dijeron tened por cierto que el caminero de gañi ha armado por algo toda esta barahunda de seguro ha venido el diablo capítulo iii de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabacion de librivox es de dominio público capítulo iii de cómo la cadena de la argolla debió de haber sufrido alguna operacion preparatoria para romperse asi de un martillazo a fines de octubre del mismo año los habitantes de tolón vieron entrar en su puerto de resultas de un temporal y para reparar algunas averías al navío orión que fué despues empleado en brest como navío escuela y que entonces formaba parte de la escuadra del mediterráneo este buque averiado y todo como estaba porque el mar lo habia maltratado hizo un gran efecto al entrar en la rada llevaba no recuerdo qué pabellón que le valió un saludo reglamentario de once cañonazos devueltos por él uno á uno total veintidós se ha calculado que en salvas cortesías reales y militares cambio de ruidos corteses señales de etiqueta formalidades derradas y de ciudadelas salvas hechas diariamente por todas las fortalezas y todos los buques de guerra al salir y ponerse el sol a la apertura y clausura de puertos etc etc el mundo civilizado gasta en pólvora en toda la tierra cada veinticuatro horas ciento cincuenta mil tiros de cañon inútiles a seis francos cada tiro importan nuevecientos mil francos al dia trescientos millones al año que se convierten en humo esto no es mas que un detalle entretanto los pobres se mueren de hambre el año mil ochocientos veintitrés era lo que la restauración ha llamado la época de la guerra de españa esta guerra contenía muchos acontecimientos en uno solo y muchas singularidades un gran asunto de familia para la casa de borbón la rama de francia socorriendo y protegiendo á la de madrid es decir ejecutando un acto de primogenitura una vuelta aparente á nuestras tradiciones nacionales complicada con servidumbre y sujección á los gabinetes del norte el duque de angulema llamado por los periódicos liberales el héroe de andújar comprimiendo en una actitud triunfal algo contrariada por su aire pacífico al viejo terrorismo demasiado real del santo oficio en lucha con el terrorismo quimérico de los liberales los sans-culottes resucitados con gran terror de las viudas de la nobleza hereditaria bajo el nombre de descamisados el monarquismo oponiéndose al progreso calificado de anarquía las teorías de ochenta y nueve interrumpidas bruscamente en su trabajo de zapa un vasta europeo intimado á la idea francesa que daba la vuelta al mundo al lado del hijo de francia generalísimo el príncipe de cariñan despues de carlos alberto alistándose voluntariamente en esa cruzada de los reyes contra los pueblos con charreteras de lana encarnada como simple granadero los soldados del imperio volviendo á entrar en campaña pero despues de ocho años de reposo viejos tristes y bajo la escarapela blanca la bandera tricolor agitada en el estranjero por un puñado heroico de franceses como la bandera blanca lo habia sido en coblenza treinta años antes los frailes mezclados con nuestros soldados el espíritu de libertad y de novedad cohibido por las bayonetas los principios humillados á cañonazos francia deshaciendo con sus armas lo que habia hecho con su genio por lo demás los jefes enemigos vendidos los soldados vacilando las ciudades sitiadas por millones en metálico los peligros militares nulos y sin embargo esplosiones posibles como en toda mina sorprendida é invadida poca sangre vertida poco honor conquistado vergüenza para algunos gloria para nadie tal fue esta guerra hecha por príncipes que descendian de luis xiv y dirigida por generales que procedian de napoleon tuvo la triste suerte de no recordar ni la gran guerra ni la gran política algunos hechos de armas fueron de consideracion la toma del trocadero entre otros fue una buena accion militar pero en suma lo repetimos las trompetas de esa guerra produjeron un sonido cascado el conjunto fue sospechoso la historia reprueba la conducta de la francia que aceptó con mucha dificultad este triunfo falso parece evidente que ciertos oficiales españoles encargados de la resistencia cedieron con demasiada facilidad desprendiéndose de la victoria la idea de corrupción parecia que se ganaban mas bien los generales que las batallas y el soldado vencedor regresó humillado guerra en efecto que en vez de engrandecer empequeñecía á los vencedores y donde pudo leerse banco de francia en los pliegues de la bandera soldados de la guerra de sobre los que se desplomó zaragoza formidablemente fruncian el ceño en ante la fácil apertura de las ciudadelas y echaban de menos á palafox mas quiere el genio de francia tener enfrente de sí á rostovshin que á ballesteros bajo un punto de vista mas grave aun y en el cual conviene insistir tambien esa guerra que lastimaba en francia el espíritu militar indignaba el espíritu democrático era una empresa de esclavizamiento en esta campaña el objeto del soldado francés hijo de la democracia era la conquista de un yugo para otro pueblo repugnante contrasentido el destino de francia es despertar el espíritu de los pueblos no sofocarlo desde 1792 todas las revoluciones de europa son la revolucion francesa la libertad irradia desde francia este es un hecho solar y es ciego el que no le ve como dijo bonaparte la guerra de ese atentado á la generosa nacion española fue pues al mismo tiempo un atentado á la revolucion francesa francia cometió esa monstruosa agresion por fuerza porque escepto las guerras libertadoras todo lo que hacen los ejércitos lo hacen por la fuerza la palabra obediencia pasiva lo indica un ejército es una estraña obra maestra de combinacion en que la fuerza resulta de una enorme suma de impotencia asi se explica la guerra hecha por la humanidad contra la humanidad á pesar de la humanidad en cuanto á los borbones la guerra de fue fatal para ellos la tomaron por un triunfo no vieron el peligro que hay en hacer matar una idea por medio de una consigna se equivocaron en su ingenuidad hasta el punto de introducir en su establecimiento como elemento de fuerza la inmensa debilidad de un crimen en su política entró el espíritu de asechanza y germinó en el seno de mil ochocientos veintitrés la guerra de españa vino á ser en sus consejos un argumento en favor de los golpes de fuerza y de las aventuras del derecho divino restableciendo francia el rey neto en españa bien podia restablecer el rey absoluto en su casa misma cayeron en el temible error de tomar la obediencia del soldado por el consentimiento de la nacion esa confianza perdió á los tronos no es bueno dormirse ni á la sombra de un manzanillo ni á la sombra de un ejército volvamos al navío el orion durante las operaciones del ejército mandado por el príncipe generalísimo cruzaba una escuadra el mediterráneo acabamos de decir que el orion pertenecia á esta escuadra y se vió obligado á pasar á tolon por averías en el mar la presencia de un navío de guerra en un puerto tiene siempre un no sé qué que atrae y ocupa á la multitud es grande y la multitud ama lo que es grande un navío de línea es una de las combinaciones mas magníficas del genio del hombre con el poder de la naturaleza un navío de línea se compone á la vez de lo mas pesado y de lo mas ligero porque tiene que haberselas al mismo tiempo con las tres formas de la sustancia la sólida la líquida y la fluida y debe luchar contra todas tres tiene once garras de hierro para asir el granito en el fondo del mar y más alas y más antenas que los insectos para tomar el viento entre las nubes su respiración sale por sus ciento veinte cañones como por enormes clarines y responde al rayo con orgullo el océano procura estraviarle en la horrible semejanza de sus olas pero el navío tiene su alma su brújula que le aconseja y le indica siempre el norte en las noches oscuras sus fanales suplen á las estrellas así pues contra el viento tiene la cuerda y la lona contra el agua la madera contra la roca el hierro el cobre y el plomo contra la sombra la luz contra la inmensidad una aguja si se quiere formar una idea de todas las proporciones gigantescas cuyo conjunto constituye el navío de línea no hay más que entrar en una de las calas cubiertas de seis pisos de los puertos de brest ó de tolón los buques en construcción están allí por decirlo así bajo una campana aquella viga colosal es una verga aquella gruesa columna de madera echada en tierra hasta perderse de vista es el palo mayor midiéndolo desde el fondo del casco donde empieza hasta su cima que se confunde con las nubes tiene de largo sesenta toesas y tres pies de diámetro en su base el palo mayor inglés se eleva á doscientos diecisiete pies por encima de la línea del agua la marina de nuestros padres empleaba cables la nuestra emplea cadenas el simple montón de cadenas de un navío de cien cañones tiene cuatro pies de altura veinte de longitud y ocho de anchura y para hacer este navío cuánta madera se necesita tres mil metros cúbicos es una selva flotante además nótese bien esto aquí sólo se trata del buque de guerra de hace cuarenta años de la simple nave de vela el vapor entonces en la infancia ha añadido después nuevos milagros a ese prodigio llamado navío de guerra hoy por ejemplo el navío de vapor de hélice es una máquina sorprendente llevada por un velamen de tres mil metros cuadrados de superficie y por una caldera de la fuerza de dos mil quinientos caballos sin hablar de esas maravillas nuevas la antigua nave de cristóbal colón y de ruyter es una de las grandes obras maestras del hombre que inagotable en fuerzas como en hálitos lo infinito almacena el viento en sus velas le mantiene en dirección fija en la inmensa difusión de las olas flota y reina llega el momento sin embargo en que una ráfaga rompe como una paja la verga de sesenta pies de largo en que el viento dobla como un junco el palo mayor de cuatrocientos pies de alto en que el áncora que pesa diez mil libras se tuerce en la boca de la ola como el anzuelo de un pescador en la quijada de un sollo en que los monstruosos cañones lanzan rugidos quejumbrosos a inútiles que el huracán se lleva en la oscuridad y en el vacío en que todo ese poder y toda esa majestad se abisman en un poder y en una majestad superiores cada vez que se despliega una fuerza inmensa para terminar en una inmensa debilidad semejante resultado hace pensar á los hombres de ahí los curiosos que abundan en los puertos de mar alrededor de esas maravillosas máquinas de guerra y de navegación sin que ellos mismos se expliquen perfectamente el por qué todos los días pues desde la mañana hasta la noche los muelles y la playa del puerto de tolón se vean cubiertos de una multitud de ociosos y de necios como se dice en parís ocupados solamente en mirar el orión el orión era un buque averiado hacia mucho tiempo en sus navegaciones anteriores habíanse amontonado sobre su quilla espesas capas de mariscos hasta el punto de hacerle perder la mitad de su andar se le había puesto en seco el año anterior para rasparle los mariscos y después había sido botado al agua de nuevo pero esta raspadura había alterado los pernos de la quilla a la altura de las baleares la parte del buque bajo línea de flotación se había cansado y abierto y como el forrado no se hacía entonces en cobre el buque hacía agua sobrevino un violento vendaval de equinoccio que desfondó á babor la roda y una portañola y deterioró el portaobenque de mesana y á consecuencia de estas averías el orión tuvo que regresar á tolón fondeó cerca del arsenal y se trató de armarle y repararle el casco no había sufrido nada á estribor pero se habían desclavado algunos listones de los costados según costumbre para que el aire pudiese penetrar en la armazón una mañana la multitud que lo contemplaba fue testigo de un accidente la tripulación estaba ocupada en envergar las velas el gaviero encargado de tomar el mastelero de gavia por la parte de estribor perdió el equilibrio se le vió vacilar la multitud reunida en el muelle lanzó un grito la cabeza pudo más que el cuerpo el hombre dió vueltas alrededor de la verga con las manos estendidas hacia el abismo cogió al paso con una mano primero y luego con la otra el estribo y quedó suspendido de él tenia el mar debajo á una profundidad vertiginosa el sacudimiento de su caída habia impreso al estribo un violento movimiento de columpio el hombre iba y venia agarrado á esta cuerda como la piedra de una onda socorrerle era correr un riesgo horrible ninguno de los marineros pescadores todos de la costa que hacia poco habian entrado en el servicio se atrevía á aventurarse á ello entretanto el desgraciado gaviero se cansaba no se podia ver la angustia en su rostro pero en todos sus miembros se conocía el agotamiento sus brazos se torcían en un estiramiento horrible cada esfuerzo que hacia para subir no servía más que para aumentar las oscilaciones del estribo no gritaba de miedo de perder la fuerza la multitud esperaba verle de un minuto á otro soltar la cuerda y todo el mundo volvía á la cabeza para no ver su muerte hay momentos en que la punta de una cuerda un palo la rama de un árbol es la vida misma y es una cosa horrible ver á un ser viviente que se desprende y cae como un fruto maduro de pronto viose á un hombre que trepaba por el aparejo con la agilidad de un tigre este hombre iba vestido de encarnado era un presidiario llevaba un gorro verde señal de condenado á cadena perpetua llegado que hubo á la altura de la gavia un golpe de viento le llevó el gorro y dejó ver una cabeza enteramente blanca no era un joven en efecto un individuo perteneciente á una cuerda de presidiarios empleada á bordo habia corrido desde el primer momento al oficial de cuarto y en medio de la turbación y duda de la tripulación mientras todos los marineros temblaban y retrocedían le habia pedido permiso para arriesgar su vida por salvar al gaviero á un signo afirmativo del oficial rompió de un martillazo la cadena sujeta á la argolla de su pie tomó luego una cuerda y se lanzó á los venques nadie notó en aquel instante la facilidad con que fue rota la cadena hasta despues no lo recordaron en un abrir y cerrar de ojos estuvo en la verga se detuvo algunos segundos y pareció medirla con la vista estos segundos durante los cuales el viento columpiaba al gaviero al estremo de un hilo parecieron siglos á los que estaban mirando en fin el presidiario alzó los ojos al cielo y dió un paso hacia adelante la multitud respiró viósele recorrer en un instante la verga llegado que hubo á la punta ató á ella un cabo de la cuerda que llevaba y dejó suelto el otro cabo despues se puso á bajar deslizándose por esta cuerda y entonces hubo una angustia inexplicable en vez de un hombre suspendido sobre el abismo habia dos parecía una araña yendo á coger una mosca sólo que aquí la araña llevaba la vida y no la muerte diez mil miradas estaban fijas en el grupo ni un grito ni una palabra el mismo estremecimiento fruncía todas las cejas todas las bocas detenian su aliento como si hubiesen temido añadir el menor soplo al viento que sacudía á aquellos dos infelices entre tanto el presidiario habia conseguido bajarse muy cerca del marinero ya era tiempo un minuto más tarde el hombre cansado y desesperado se habría dejado caer al abismo el presidiario lo habia atado sólidamente con la cuerda á que se sujetaba con una mano mientras trabajaba con la otra en fin se le vió subir sobre la verga y tirar del marinero hasta que le tuvo tambien en ella allí le sostuvo un instante para dejarle recobrar las fuerzas despues le cogió en sus brazos y lo llevó andando sobre la verga hasta el tamborete y de allí á la gavia donde le dejó en manos de sus camaradas en este instante aplaudió la multitud algunos de la chusma lloraban las mujeres se abrazaban en el muelle y oyóse gritar á todo el mundo con una especie de furor enternecido perdón perdón para ese hombre este mientras tanto se habia preparado á bajar inmediatamente para unirse á la cuadrilla á que pertenecía para llegar mas pronto dejóse deslizar y echó á correr por una entena baja todas las miradas le seguían por un momento se tuvo miedo sea que estuviese cansado sea que se marease se creyó que vacilaba y que dudaba de pronto la muchedumbre lanzó un grito el presidiario acababa de caer al mar la caída era peligrosa la fragata algeciras estaba anclada junto al orión y el pobre presidiario habia caido entre los dos buques y era muy de temer que hubiese ido á parar debajo del uno o del otro cuatro hombres saltaron en una embarcación apresuradamente la muchedumbre los animaba y la ansiedad habia vuelto á aparecer en todos los semblantes el hombre no habia subido á la superficie habia desaparecido en el mar sin dejar una huella como si hubiese caido en una cuba de aceite se sondeó y hasta se buscó en el fondo todo fué en vano se estuvo buscando hasta que fué de noche pero no se halló ni aun el cuerpo al día siguiente el diario de tolón imprimia estas líneas de noviembre de un presidiario que se hallaba trabajando con su cuadrilla á bordo del orión al acabar de socorrer ayer á un marinero cayó al mar y se ahogó su cadáver no ha podido ser hallado se cree que habrá quedado enganchado en las estacas de la punta del arsenal este hombre se hallaba inscrito en el registro con el número y se llamaba juan valjean y libro tercero cumplimiento de la promesa hecha á la difunta ii de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabacion de librivox es del dominio público i la cuestion del agua de montfermeil montfermeil está situado entre lior y hichel en la orilla meridional de la elevada meseta que separa el urc del marna hoy es una villa bastante numerosa adornada todo el año de casitas de campo construidas de yeso y el domingo de alegres y honrados ciudadanos en en no habia en montfermeil ni tantas casas blancas ni tantos ciudadanos satisfechos no era mas que una aldea entre bosques solia verse en alguno que otro sitio una casa de recreo del último siglo fácil de conocer por su aire aristocrático sus balcones de hierro retorcido y sus largas ventanas cuyos vidrios verdes tomaban matices tan diferentes sobre el color blanco de los postigos cerrados pero no por eso dejaba montfermeil de ser una aldea los mercaderes de paño retirados y los aficionados á veranear no la habian descubierto aun era un sitio tranquilo y halagüeño que no era paso para ninguna parte se vivia en él económicamente y se pasaba esa vida campestre tan abundante y tan fácil la única falta que tenia era que escaseaba el agua á causa de la elevacion de la meseta era preciso ir á buscarla bastante lejos el estremo de la aldea que está al lado de gagny se surtia de agua en los magníficos estanques que hay en aquellos bosques el otro estremo que rodea la iglesia y que está por la parte de chel no hallaba agua potable sino en un pequeño manantial que habia á la mitad de la cuesta cerca del camino de chel á un cuarto de hora de montfermeil asi pues el abastecimiento de agua era un trabajo bastante rudo para cada casa las casas grandes la aristocracia y el bodegon de pagaban medio sueldo por cubo de agua á un hombre que tenia este oficio y que ganaba en esto unos ocho sueldos al dia pero este hombre solo trabajaba hasta las siete de la tarde en verano y hasta las cinco en el invierno y cuando llegaba la noche cuando se cerraban las ventanas de los pisos bajos el que no tenia agua para beber ó iba á buscarla ó se pasaba sin ella esto era lo que aterraba á la pobre criatura á la pequeña cosette á quien el lector no habrá olvidado se recordará que cosette era útil á los thenardier de dos modos se hacian pagar por la madre y se hacian servir por la hija así cuando la madre dejó enteramente de pagar por las razones espuestas en los capítulos anteriores los thenardier se quedaron con cosette la pobre niña les servia de criada y como tal ella era la que iba á buscar agua cuando faltaba así es que espantada con la idea de ir á la fuente por la noche cuidaba de que no faltase nunca en casa la navidad del año de fué muy brillante en montfermeil el principio del invierno habia sido templado y no habia helado ni nevado los charlatanes y feriantes que habian llegado de parís obtuvieron del señor alcalde el permiso para colocar sus tiendas en la calle ancha de la aldea y una bandada de mercaderes ambulantes situó sus puestos con el mismo permiso en la plaza de la iglesia y hasta en la callejuela del boulanger donde estaba situado según se recordará el bodegón de los thenardier toda aquella gente llenaba las posadas y tabernas y daba al país tranquilo de suyo una vida alegre y ruidosa hasta debemos decir para ser fieles historiadores que entre las curiosidades expuestas en la plaza habia una especie de barraca en la que unos horribles saltimbanquis vestidos de harapos y procedentes no se sabe de dónde enseñaban a los aldeanos de montfermeil uno de esos horribles buitres del brasil que nuestro real museo no poseyó hasta y que tienen por ojo una escarapela tricolor los naturalistas llaman á esta ave segun creo caracara polivorus es del orden de las apicides y de la familia de los buitres algunos soldados viejos bonapartistas retirados en la aldea iban á ver este animal con devoción los charlatanes presentaban la escarapela tricolor como un fenómeno único y formado expresamente por dios para su colección de animales raros en la noche misma de navidad muchos carreteros y trajineros se hallaban sentados y bebían alrededor de una mesa con cuatro o cinco velas de sebo en la sala baja del bodegón de thenardier la sala se parecía a todas las salas de taberna mesas cántaros de estaño botellas bebedores fumadores poca luz y mucho ruido la fecha del año 1823 se veía sin embargo indicada por los dos objetos entonces á la moda en la clase media que estaban sobre una mesa á saber un caleidoscopo y una lámpara de hoja de lata morada la thenardier vigilaba la cena que se estaba asando ante un buen fuego el marido bebía con sus parroquianos y hablaba de política además de las conversaciones políticas que tenían por objeto principal la guerra de españa y el duque de angulema se oían entre el ruido paréntesis enteramente locales como éste por la parte de nanterre y de surens ha dado mucho vino donde se contaba con diez cinajas se han obtenido doce el lagar ha dado más jugo del que se creía pero las uvas no debían estar maduras en esos países no se deja madurar enteramente la uva porque el vino se tuerce si se deja en cuanto llega la primavera es pues un vino flojo mas flojo todavía que los de por aquí hay que vendimiar en verde etc oh bien esclamaba un molinero acaso somos responsables de lo que hay en los sacos encontramos en ellos una porción de granos que no podemos entretenernos en limpiar y que es preciso dejar pasar por las ruedas como la cizaña el añublo el tizón la algarroba el cañamón la cola de zorra y otra infinidad de drogas sin contar con las piedras que abundan en ciertos trigos sobre todo en los trigos bretones a mí no me gusta moler trigo bretón así como á los serradores de largo no les gusta serrar vigas que tengan clavos figuraos el maldito polvo que todo esto formará entre la harina después de la molienda y luego se quejan de la harina si la harina no sale limpia no es culpa nuestra en el espacio comprendido entre dos ventanas un segador hablando con un propietario que ponía precio al trabajo de una pratera que había que segar en la primavera decía no importa que la hierba esté mojada así se corta mejor el rocío es bueno pero de todos modos vuestra hierba es muy nueva y difícil de segar en unos sitios está demasiado tierna en otros la guadaña no ceba cosette se hallaba en su puesto ordinario sentada en el travesaño de la mesa de cocina junto á la chimenea la pobre niña estaba vestida de harapos tenía los pies desnudos metidos en zuecos y á la luz del fuego se entretenía en hacer medias de lana destinadas á las niñas de thenardier debajo de las sillas jugaba un gato pequeño en la pieza inmediata oíanse dos voces frescas é infantiles que reían y charlaban eran las de eponina y azelma en un rincón de la chimenea había unas disciplinas colgadas de un clavo de vez en cuando entre el ruido de la taberna oíase hacia el interior de la casa el grito de un niño de muy tierna edad era una criatura que la mujer de thenardier habia tenido en uno de los inviernos anteriores sin saber por qué segun decia ella por efecto del frío y que tendria unos tres años la madre le habia criado pero no le queria cuando el clamor encarnizado del chiquillo se volvia demasiado importuno decía tenardier á la madre tu hijo llora ve á ver lo que quiere bah respondia ella me fastidia y el pobre abandonado continuaba llorando en la oscuridad fin del capítulo 1 del libro tercero